El llamado superpeso tuvo su impacto negativo en los ingresos petroleros y la recaudación del impuesto al valor agregado, el IVA, de acuerdo con la información divulgada a junio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El informe de finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre del año se observó una caída anual en los rubros de los ingresos tributarios y aquellos que se obtienen por el pago del IVA, lo que la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O atribuyó a la fortaleza del peso que se observó en los últimos meses. Los datos demostraron que, entre enero y junio de este año, los ingresos petroleros fueron de 481.929 millones de pesos, lo que supuso una disminución anual del 23.9%. Además de la caída del rubro petrolero, lo obtenido estuvo por debajo de las expectativas en 220.510 millones de pesos. En el caso de los ingresos que se obtienen por el pago del IVA, Hacienda contabilizó 609.519 millones de pesos, 8% menos en comparación con el mismo periodo del 2022 y 101.029 millones de pesos por debajo de lo programado.